Hola, hola, mi bonita gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica. Yo ahora les traigo un nuevo videito. Les traigo cómo hacer unas deliciosas empanadas con arroz. Es con harina, es con, bueno, arroz entero. Yo ahorita les voy a enseñar qué delicia, súper delicioso. Les va a encantar. Son rellenas de pollo, riquísimas. Van fritas, pero las vamos a hacer horneadas. Recuérdense que tenemos que cuidarnos. Bueno, por favor, suscríbanse a mi canal, compartan para que lleguemos a los 10,000 suscriptores. Muchas gracias por siempre apoyarme y estar ahí presentes. Un fuerte abrazo. Por favor, activen la campanita para recibir más videitos. Y un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, vámonos a nuestros ingredientes. Ok, mi gente bonita, mi gente preciosa. Bueno, aquí vamos a decirles qué es lo que tenemos. Tenemos 400 gramos de harina, tenemos 200 gramos de arroz entero, miren. Y tenemos, ya saben, lavadito. Tenemos 300 mililitros de leche. Tenemos como una libra de pollo ya molido. Es ya pollo guisadito. Una cucharada de azúcar, una de sal, una de levadura, una de aceite y un huevo. Harina por si la necesitamos. Bueno, vamos a empezar nuestro procedimiento. Ok, linda, bonita, preciosa, gente. Ya se me ando olvidando que primero tengo que licuar el arroz con la leche. Y aquí vamos, amigos. Esto no lleva más que esto de aceite. Ustedes le quieren poner más. No pasa nada. Bueno, yo jalo mi licuadora porque primero, el primer paso que vamos a hacer es licuar nuestro arroz. Vamos a pasar acá nuestro cable, que no me gusta que termine el cable. Bueno, dejen quitar. No voy a tirar yo la cámara. A ver, a ver. Dijo un ciego que no miraba. Ok. Bueno, bueno. A ver si ustedes pueden apreciar acá. Vamos a apreciar que no se me va a caer mi cámara porque este es... ¿Cómo se cae mi cámara, amigos? Bueno, miren, saben que voy a agregar el arroz. Ok. Estos son 200 gramos de arroz. Miren, yo tengo mis manos bien limpias, amigos. Súper limpias. ¿Ustedes quieren usar cuchara? Úsenla. Yo me lavo muy bien las manos. Me encanta que esté muy aseada. Bueno, miren, le vamos a agregar la mitad de esta leche. Nada más la mitad. Y lo demás lo reservamos. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a licuar nuestro... Nuestro arroz. Bueno, empezamos. ¿Veis? ¿Qué gente linda? Le vamos a apagar. Miren, y aquí ya le apagamos. Aquí este arroz ya nos quedó bien molidito. Miren, chequen eso, amigos. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es encenderle suavemente. Ahí. Entonces, lo que vamos a agregar es una cucharada de arroz. Miren, acercar la cámara para que ustedes puedan ver. ¿Veis? Bueno, ustedes lo que vamos a agregar es una cucharada de arroz. Una cucharada de arroz. Una cucharada de arroz. Bien, vamos a agregarle. Vamos a agregarle. No, no se si te muere en la cámara, eh, lo que es una molin. Eeeh, guay, guay, guay. Mmm, no, nunca lo dejo. Si te lo pierdas, eh. Y vamos a agregarle. Y vamos a agregarle. No, 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 no. Una cucharada de arroz. Continuamos Ok mi gente Bonita, preciosa, hermosa Lo vamos a echar acá, miren Todito, todito Todito No se me vayan A desuscribir por mi voz Que vayan a decir Ay no, las manos las tengo bien limpias Acuérdense Bueno, entonces ahorita aquí ya tenemos esto Ya licuadito El arroz, ustedes vieron, el huevito y todo Ahora le vamos a ir agregando El harina, así Miren Todita la harina Y ahorita le vamos a ir agregando también la lechita Para ver como nos queda esta masita hermosa Ay ya la estoy tirando pero no pasa nada Miren, entonces le vamos a seguir echando esta otra leche que le falta Miren Así Y la vamos a estar amasando Ok Esta, esta masa amigos es una delicia, de veras Riquísima Esta la Esta masa la hacía este Mi mamá Muy rica Muy deliciosa Masita Riquísima Ella la hacía ahí donde cuando trabajaba en el En el congreso Ella la hacía ahí Trabajaba Yo miraba porque me llevaba Yo estaba chica Mi mamá trabajó en el congreso de Guatemala O sea donde están los No se como se llamen Pero son los que pues mandan ahí No sabría decirles Pero Así Ahí estaba mi mamá Haciendo eso No era poquito lo que hacía Era bastante Pero esta es una delicia amigos Súper sabroso Riquísimo Miren Es una delicia Lo vamos a amasar aquí así Y ustedes le van a ir amasando Miren Le voy a dar una amasada aquí en la tablero Porque saben que a mi me desespera amasar aquí así en ese traste No me gusta tanto Pero le voy a dar una amasadita aquí Bien Y aquí así Yo le puse harina abajo para que no se pegue Pero lo vamos a amasar Si se ve ahí verdad Bueno Le vamos a dar una buena amasada No ocupamos nada de masa harina Está completo amigos Esta es una masa súper deliciosa Riquísima Le vamos a quitarle aquí todito Aquí a esto Miren para que Acuérdense que las manos las tenemos bien limpias Así que Vamos a A seguir aquí amasando Acuérdense que les dije yo que En las panaderías Grandes de México O sea Bueno O también pues En las panaderías Donde yo Estaba cuando Nosotros teníamos Panadería Este Nos íbamos a vender Este Si están viendo ahí verdad Pizzas Yo me iba a vender pizzas Allá a Tapechula Chiapas Este Me iba a vender Pero pues Yo este Entraba y ahí había panadería Así que También nosotros teníamos Pero Habían panaderías Donde yo pasaba Pues no No este Al principio no las conocía Y les ofrecía Y pues ellos no hacen Algunos no hacen pizza Porque son pues Puros panaderos Pero ahí está la gran Palapa amigos El gran patiesote Como una galera Pues los que No entienden Y Ahí tenían ellos Su horno Y todos Sus estigueros Charolas Y todo Así al puro Al puro aire Algunos con piso Y algunos de pura tierra Pero así es ahí En México amigos Los que saben No me van a dejar mentir En Guatemala También es lo mismo Entonces lo que vamos a hacer Amasarlo muy bien ¿Quieren? Bien amasadito Bueno Si ustedes quieren que Le demos una somatadita Le vamos a echar tantita harina Y lo vamos a somatad Así Miren Y así Hagan de cuenta Que aquí está el marido Y lo agar No mentira Es broma No se crean Vamos a hacer Pero Músculo Mazos Como dicen en México Y aquí agarramos Esta Así miren Hombre Yo ahorita me doy La grande Pues porque No hay Nadie en la casa Entonces Ahorita pues Te puedo A veces es de noche Cuando estoy Este Haciendo pan O de La mañanita Que están durmiendo Entonces Así que no puedo hacer Tanto riesgo Bueno Entonces ahora Lo que vamos a hacer es Dejarla que crezca Por Vamos a echarle aquí Harinita Por unos 30 minutos La vamos a dejar reposar Si ustedes quieren Le pueden Poner también aceite Eso es al gusto De De cada quien La vamos a A dejar reposar La vamos a Ok Si ustedes No tienen de eso Pues con una bolsa Lo pueden tapar Miren para que Se cubra Aquí nuestra Masita Si no pues le pueden Poner una manta Eso si es opcional Al gusto de cada Persona Entonces ahí lo vamos a A dejar crecer Bien Vamos a poner otro Para que Se cubra Se cubra muy bien Si ustedes Tienen mantita Ponganle manta O los que no tienen Pues si tienen de este Ponganle de este Miren Aquí ya quedó Tapadito Aquí también Donde Se le puede entrar El aire Así que Aquí miren Ya quedó Tapado Bueno Continuamos Ok Ok gente linda Le vamos a quitar El nylon Aquí ya lo dejamos crecer Las Este La La media hora O sea 30 minutos Miren Entonces ahora Lo vamos a agarrar Aquí así Y lo vamos a Traer para acá Para la mesa Continuamos Ok mi Hermosa gente Pues ahora ya está aquí Lo que vamos a hacer Es este Partirlo Miren Aquí así Y le damos La vueltecita aquí Y le partimos Si están viendo ahí Verdad Así Así Yes Yes Ahí está Ok No miran solo mi brazo Ay sí Creo que sí Y no me gusta Vamos a ver Ok Y ya lo partimos aquí Quiero ver si se Mira Lo partimos acá Sí Lo partimos acá Y acá Vamos a sacar Eso es dependiendo Lo que ustedes quieran Sacar Mire Ahí 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 Ok Si se ve ahí Verdad Ok Entonces yo aquí Lo voy a partir así Para sacar dos de acá Aquí Ustedes calculen Si lo quieren pesar Para que les salga igual No pasa nada No pueden pesar Aquí está Miren Este es un pan Súper delicioso Amigos Lo que sí Súper deliciosa La vamos a bolear Miren Y vamos a Poner un poquito aquí De aceite Para que no se pegue Nuestra empanada Miren Ok Entonces aquí La vamos a poner aquí Así Bueno Traten de que estén iguales Aquí se mira un poquito Más grande Esta otra Ok Ahí está ya Así Que sean iguales Amigos Miren Así Que salgan así Ok mi linda gente Miren Aquí ya está la última Y lo que vamos a hacer Es Miren un poquito así De aceite Y Lo vamos a tapar Si entra Lo vamos a dejar Cinco minutos Y ahorita lo trabajamos Continuamos Ok Gente preciosa Aquí ya lo destapamos Y aquí tenemos Nuestro rodillo Y si se ve ahí Verdad Y yo voy a hacer Un ladito más Para acá Y vamos a comenzar A A este Con el rodillo A estirar Nuestra empanada Miren Si se ve ahí Verdad Mi preciosa Gente Miren Esta hermosura Es una Deliciosura Gente Hermosa Ok Entonces le vamos a agregar Aquí nuestra Nuestro pollito Ese es Un pollo guisadito Que yo ya lo compro Así Porque Pues ahorita No tengo tiempo De hacerlo Verdad Y eso está muy rico Amigos Un día yo se los voy a hacer Miren Entonces aquí Ustedes ven como Estoy haciendo Esta empanadita Y miren Esto Una Hermosura Bueno Vamos a seguir Haciendo otra Miren que Que hermosa Esta masa Para trabajarla Esta Suavecita Siempre echenle aceite Bien suavecita Huele muy rico Y nos va a salir Deliciosa Una Deliciosura Estas empanadas De arroz Ustedes van a ver Les va a encantar Si ustedes le quieren Hacer el pollito Ustedes pueden hacer El pollo El relleno Que ustedes quieran Eso es al gusto Esta es una Delicia Amigos Súper sabrosito Ya vieron Como me van quedando Bueno Vamos a hacer otra Y ahorita Yo los continúo Para que El video No se haga tan largo Porque ya va Con bastante tiempo Miren Y aquí es como Ustedes Quiero que Miren Miren Ahí está Y aquí La vamos a cerrar Igual Entonces ustedes Aquí Dejen ver Si se puede Hacer la toma Más cerca Andale Ahí está Miren Entonces aquí Le vamos a Aplazar aquí Así Miren Aquí le aplazan Ustedes Entonces ya le doblan Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Y esa empanada Nos queda Ay Así de hermosa Continuamos Ok mi linda gente Miren ya nada más Me quedan estas dos Porque no tengo Otra charola No ven ahí Verdad No tengo otra charola Para meter estas Pero las voy a dejar ahí Para mientras Miren a las otras Les eché bastante Pensé que no Aquí iba a ser mucha Pero no Pero ahí está bien Si ustedes quieren Le pueden poner Bastante Yo nada más Así un poquito Le voy a poner Y aquí ya la cerramos Miren Aquí Igual Así la cerramos Ustedes pueden hacer De una Si les cuesta Y le aplastan Entonces aquí le doblan Si se ve verdad Igual le doblan Miren Y le van doblando Aquí así Miren Y así nos va a quedar Ok Entonces igual esta Voy a mover aquí tantito Para que ustedes vean Si se ve ahí verdad Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ahí le doblan Aquí así Igual De la misma manera Ahí va quedando Miren Bueno aquí ya me quedó Esta miren Y ahorita le vamos a agregar Huevito Ok Aquí tenemos un huevito entero Entonces lo vamos a A batir así Miren Y se lo vamos a echar A nuestra Ok Ya este ya está batido Entonces así lo vamos a agarrar Miren Si ustedes le quieren echar pura yema Echenle pura yema Si no Le ponen así como yo le estoy echando Huevo entero Nomás lo agarran muy bien Y le ponen Miren ya estoy ensuciando la charola Pero no pasa nada Miren Le ponen bien Bien a todas las charolas Bueno a toda la empanada La charola Y miren Si le quieren poner pura clara También le pueden poner pura clara Eso es al gusto Bueno la vamos a llevar al horno Por 3 50 Por 20 minutos aproximadamente Como quiera yo les corrijo Ok mi linda gente Miren nada más que se enfríe Ahorita las probamos Ok mi linda gente Te las vamos a probar Ya se enfriaron un poco Así que las vamos a probar Continuamos Ok mi linda gente Miren así es como me han quedado Estas deliciosas empanadas De arroz Muy riquísimas Amigos de arroz con pollo Así que las vamos a partir Miren Miren eso Wow Wow Miren le sale su humito Vamos a probar este pedacito Miren De veras Esta es una delicia Miren Chequen eso Miren como se ve Es una delicia amigos Si de un favor Exquisito Hagan esta receta Yo les recomiendo que la hagan Miren Miren eso amigos Miren esa deliciosura Y sobre todo Que esta bien esponjadita Miren Bien esponjadita amigos Esta Riquísima Es una empanada Ya vean como le hicimos De arroz Riquísimo Y yo les voy a hacer Más recetas De esto Riquísimo amigos Tengo recetas También con papa A ustedes Les va a encantar Van a ver Está tan rica Que no se puede dejar De comer Es que me la acabo Amigo Está riquísima Es una delicia A mi me encantaba Cuando era niña Bien riquísima Y ahí dice Que mi mamá Les hacía en un congreso Ahí Trabajaba Y ahí les hacía Muy delicioso Riquisísimo Súper Riquísima Bueno Yo me voy a sentar A comer Que esta tan Deliciosa Menos Riquísima Por favor Hagan esta receta Esta muy deliciosa Es una delicia Amigos Súper Riquísima Miren Ahí está el pollito Ustedes la pueden hacer De lo que quieran Gracias por suscribirse A mi canal Recetas con Verónica Por favor Compartan Para que lleguemos A los 10 mil Hagan esta receta Coméntenme Por favor Los ¿Cómo se dice eso? Los Ay no los invito A que la hagan No sé Cuál es la palabra Pero por favor Háganla Coméntenme No tengan miedo Hagan la receta Está muy rica Y está barata No Nomás es de agarrar El arroz Y licuarlo Con su lechita Y su harina Y listo Ustedes saben Todo eso lo tenemos En casa Aceite Huevito Todo eso Bueno Muchas gracias Un fuerte abrazo A la distancia Todos los que me comentan Muchas gracias A todos Donde quiera Que ustedes se encuentren Gracias Y hasta la próxima Con un nuevo video Bye Bye